La NFL en 10 Número 1 Cowboys roba la victoria en Pittsburgh Doug Prescott lideró su ofensiva a una serie de 15 jugadas que cubrió 70 yardas para terminar con un pase de anotación a Jalen Tolbert, sobreponiéndose así a un partido lleno de errores, malas ejecuciones y una larga lista de lesiones en el roster. Número 2 Ravens logran voltereta en Cincinnati En un auténtico partidazo, Lamar Jackson lanzó para 348 yardas y 4 pases de anotación para que los Ravens lograran llevarse una victoria en tiempo extra. Un encuentro en el que además, Derrick Henry cionó al selecto grupo de jugadores que rebasan las 10.000 yardas terrestres en su carrera en la NFL. Número 3 Sorprendente victoria para Giants Este fue un triunfo sólido para el conjunto neoyorquino, donde destacó el buen plan de juego del coach Brian Dable, que llevó a Daniel Jones a lanzar dos touchdowns, complementado por una defensiva que consiguió seis sacks para vencer 29 a 20 a los Seahawks en una de las sorpresas de la semana. Número 4 Xavier McKinney marca diferencia en Green Bay La llegada de este safety para los Packers ha tenido un impacto tremendo del lado defensivo del balón. Esta semana recuperó un fumble y sumó una intercepción más a su cuenta de cinco en lo que va del año. Sus actuaciones hasta el momento lo colocan ya en la temprana conversación de jugador defensivo del año. Número 5 Primera victoria del año para Jacksonville El novato receptor Brian Thomas Jr. fue una vez más el punto más brillante de la ofensiva de los Jaguars al recibir para 122 yardas y una larga anotación. Este desempeño sirvió para que el equipo extendiera su racha victoriosa como local sobre los Colts. Número 6 Triunfo tras Atlántico para los Vikings El equipo logró mantener su invicto tras una destacada actuación en tierras inglesas. La defensiva comandada por el coordinador Brian Flores fue la clave del triunfo al interceptar tres veces a Aaron Rodgers, incluyendo un pick six y otra en los instantes finales del partido. Número 7 Cardinals consigue victoria en la bahía La Arizona logró una ajustada victoria 24-23 en casa de los 49ers. Kyler Murray fue la figura del partido al lanzar un pase de touchdown y sumar otro además por tierra. La defensiva por su parte fue factor clave al generar grandes jugadas que inclinaron la balanza a favor del conjunto visitante. Número 8 Patrick Sertén encabeza dura defensiva en Denver El estelar corner tuvo una actuación definitiva en contra del odiado rival divisional en la que registró un pick six de 100 yardas, con lo que lideró a un grupo que limitó a los Raiders a solamente 18 puntos, que fueron superados fácilmente por los 34 anotados por su ofensiva. Hey, no olvides presionar ese botón de me gusta. Número 9 Houston resiste la embestida de Buffalo A pesar de la gran labor defensiva que limitó a Josh Allen a menos de 10 pases completos y apenas 131 yardas aéreas, tuvo que ser Kaimi Fairburn, el que se convirtió en el héroe al conectar el field goal de la victoria, para frustrar así el comeback de los Beals. Número 10 En el resto de los frentes del fin de semana, aquí están los resultados. En el que sin problemas fue uno de los mejores partidos de jueves por la noche del que haya memoria, los Falcons se impusieron 36 a 30 a los Buccaneers en tiempo extra con actuaciones excepcionales de los quarterbacks de ambos equipos. Los Bears vencieron con claridad a los Panthers por marcador de 36 a 10 en un partido en el que Caleb Williams conectó un par de pases de anotación con DJ Moore, receptor que obtuvieron justamente de Carolina. Mientras tanto, los Dolphins encontraron la forma de vencer a los Patriots 15 a 10 en un partido en el que los equipos especiales fueron clave para ambos equipos, por aciertos y también por errores. Finalmente, el paso de los Commanders continúa siendo aplastante, con un Jaden Daniels que sigue luciendo como el novato ofensivo del año y esta semana se impusieron 34 a 13 a un emproblemado equipo de los Browns. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de una edición más de la NFL en 10. Hasta la próxima.